Hola mi querida gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, por el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un haul. Mirad, ¿os acordáis que tenía una cicatriz que de hecho es esta que había debajo? Pues ahora me he vuelto a hacer otra. Yo no me lo explico, no sé cómo lo hago. Pero me levanté así, no sé cómo, no sé qué es lo que me pasará. Y además siempre como veis en ese lado, pues eso, no se me ha quitado ni siquiera la otra cuando ya me he hecho otra nueva. Así que no sé qué es lo que me pasará a mí en ese lado de la cara. Bueno, os traigo un haul porque he estado un fin de semana en Sevilla. Ha sido un fin de semana estupendo y he aprovechado para ir a tiendas que hay en Jaén, pues evidentemente no las tengo. Estoy grabando con el móvil de forma vertical, a base así consigo que me veáis bien. Y bueno, pues como os digo, he aprovechado para ir a tiendas que aquí no hay. Fui a una tienda que no tengo las cosas para enseñaros, pero lo explico. Es una tienda que venden de todo para lo que es el hogar, venden comida, venden carne, venden de todo. Pero al por mayor y están las cosas súper baratas. Bueno, pues compré el Mimosin, que yo es el que utilizo. Compré detergente, fregasuelos, porque yo el que utilizo es la Sebi de limón. Y aquí está más caro, aquí creo que la botella está a un euro y pico y allí estaba a sesenta y tantos céntimos. Entonces aproveché y me traje unas cuantas botellitas, ¿vale? Y eso es una tienda que venden al por mayor. Aquí en Jaén también tenemos una. Pero allí estaba incluso más barato que la de aquí de Jaén. Le he comprado un soporte al móvil y no se me va a caer. Vale, no sé lo que iba diciendo antes, la verdad, porque llevo toda la mañana intentando grabar el vídeo y no hay manera, porque cuando no me llama uno, me llama el otro. No me llaman nunca y, oye, te pones tú a grabar y te llaman todo a la vez. Bueno, que aproveché eso, pues para ir a tiendas, los detergentes sí que lo he contado. Vale, pues entonces ahora vamos ya al lío y aquí de la cuestión. No sé si me veis muy bajita. Bueno, pues ya sea verdad que he perdido el hilo de lo que os iba contando, porque sé, porque no, porque me he puesto a cambiar el móvil y todo. He sacado aquí todos los trípodos que tenía para ver cómo podía colocaros para que me veáis bien. Bueno, venga, que al final vaya mierda de vídeo estoy haciendo, vaya mierda de introducción de vídeo que estoy haciendo. Bueno, vamos al lío. Lo primero que voy a enseñar, y no es una cosa que he comprado en Sevilla, sino que me la ha regalado mi marido, es de esta tienda, de la tienda Toast. Mirad qué cosita más bonita, sé que nada más que la caja es bonita. Y bueno, pues me ha regalado un reloj, es bueno, que no es Toast falso. Este reloj de aquí, bueno, tengo que ir a que me lo arreglen porque me está grandecito y le tienen que quitar unas cuantas hebillas, pero es súper bonito y lleva el osito aquí, como veis, y en el otro lado igual. Y creo que no está en hora, creo que no es esa hora, pero bueno. Y bueno, súper bonito. Y os lo quería enseñar en el regalito que me ha hecho. Así que, bueno, voy a quitar ya la caja. De hecho, mirad, aquí está el ticket. No he querido mirar el precio porque lo mismo me cabreo. Eh, no, aquí no pone precio. Bueno. El certificado de garantía, bueno, eso es que venía aquí, pero se ha salido de aquí. Bueno, pues viene con la tarjetita esta. Y tal, y los tickets y todo esto, ¿vale? Que está en la garantía del reloj. Bueno. Pues vamos ahora sí que sí al lío. Y voy a ir quitando cositas del medio. Al primer sitio donde fuimos fue a un bazar chino. Aquí los chinos, por lo menos aquí en Jaén, no sé en vuestras ciudades. Aquí en Jaén tenemos algunos que son bastante grandes, que son como una nave industrial. Pero allí los chinos no era una nave industrial solamente. Eran como tres o cuatro juntas. Y estoy hablando que eran un pueblo de Sevilla. O sea, que no era Sevilla capital. Eh, ese chino ellos lo llamaban el chino pequeño. Luego se ve que hay otros mucho más grandes. Y yo digo que era como dos o tres naves juntas. Y aparte tenía varias plantas, ¿vale? Bueno, pues allí compramos unas cuantas cositas. Mirad, este es el chino para las que seáis de Sevilla o lo que sea. Se llama Home Gallery, ¿vale? Y bueno, como veis estaba en el gine. Que no estaba en Sevilla capital, ¿vale? Está en el gine. Y bueno, compramos unas cuantas cositas. Ya sabéis, chorraditas, por lo típico que va a salir. Y lo que de cuando son chorraditas. Os voy a sacar el ticket. Y os voy a enseñar. Mirad, compré esto de aquí. De adorno para la mesa del salón. Porque no tengo nada encima. Y se ve como muy sosa. No sé como que le faltaron. Hoy compré esto de aquí. Me costó 5,99. Y no sé lo que le voy a poner dentro. Algo le voy a poner, pero no sé el qué. Y bueno, se lleva las típicas bolas estas que son como de cristal y todo. Pero no quiero llevar lo típico que lleva los demás. Así que no sé lo que le voy a poner, ¿vale? Pero bueno, este cacharrito de aquí ya lo voy a dejar por aquí afuera para colocarlo. Bueno, mi marido se metió en el pasillo de las herramientas y todas esas cosas. Y compró un enchufe. Que parece. Que parece que aquí no se llama enchufas de estos ladrones de estos. Como le digáis, un adaptador. Eso no sé cómo se llama. No tengo ni idea. Bueno. Estas son las típicas cosas de chino que compras. De estos también para colgar los cuadros. Que no tiene que colgar la pecera. ¿Qué más compramos? Vale. Compró esto de aquí. Que es como un paré. Bueno, compró dos medidas. Compró uno grande y uno chico. Que dice que es, pues... Bueno, esto te sirve para muchas cosas. Primero. Lo puedes poner para alzar alguna cosita que necesites. Subirla un poquito más. Para poner, por ejemplo, aquí... Bueno, en este caso es que es esto. Pero bueno. Puedes poner aquí fotos. Puedes poner... No sé. Todo lo que se ocurra. Y incluso papel entre las rajitas de las tableros. Bueno, que lo vio, lo gustó y lo cogió. Uno era 3,50 y otro 2,80. Pues 3,50 grande y 2,80 el chico. Y me dijo, me lo voy a llevar... Es verdad que yo aquí no lo he visto. En el único sitio que lo he visto ha sido en Tiger. Y son mucho más pequeñitos que este. Es como una cosa así. De tamaño, ¿vale? Y estaba bastante caro. Ha sido en el único sitio que lo he visto. Lo mismo... La verdad es que tengo también tiempo sin bajar así. No lo mismo ahora abajo y lo encuentro. Mi hija se compró a estas luces de aquí. De... ¿Cómo se llama esto? De... De flamenco. Está obsesionada mi hija ahora con los flamencos. Yo no sé qué la da con los flamenquitos. Bueno, pues son así en rosita. Muy chulas. Van a pilas, ¿vale? Y bueno, no sé dónde las querrá colocar. Porque le dije, no me las guardes que las voy a enseñar en el vídeo. La verdad es que el flamenco mola... Mola bastante. Y esto costó, pues sería de los más caros. A ver si lo veo. Eh... Adaptado a cuelga fácil, no es. Para 3... Uy, es parado que no veo el precio de esto. Ginnarda 5,99. O sea que por 6 euros, la verdad es que está muy chulo. Vale, bueno, esto lo voy a dejar por aquí. Se compró también... Estas velas de aquí. Que la verdad es que son... Están muy chulas, la verdad. No sé si es que las quiere poner de adorno. Porque de hecho no le dejo encendárvelas en el dormitorio. Bueno, en el dormitorio y en ningún sitio. No la dejo encendárvelas directamente. Y no sé en verdad dónde las querrá poner. Bueno, trae 3 piezas como veis. Y esto pues a lo mejor estaría a un euro. Un euro y pico por ahí. Vamos a ver. A 2,50. Vale, 2,50 las velitas. Y ya por último. Yo me cogí esto. Y me lo cogí simplemente por tenerlo. Porque me he acordado que cuando éramos pequeñitos siempre utilizábamos las ceras más light. Yo creo que no hay nadie en el colegio que no las haya usado. Y las vi. Estaban de 10. Estaban de... Otras más medianas y otras más grandes. Pero me cogí las más chiquititas porque en verdad no las voy a usar. Las quiero tener ahí. Bueno, pues para alguna cosita que se me ocurra. Y esto costó... 2,99. Y esto en sus tiempos costaba carísimo. Porque me acuerdo que mi madre nos decía. Tened cuidado con las ceras que son muy caras. No sé qué. Y me acuerdo que antiguamente eran muy caras. Ya veis que ahora por 10 ceras, 2,99 están súper baratas. Pero antiguamente sí se quedan caras. Le voy a guardar a la niña las luces. En la caja vaya a ser que se rompan. Y voy a quitar todo esto. Lo voy a echar aquí en la cama. Y os voy a enseñar lo último que compré en ese chino de allí. Ah, no. Espera que me falta otra cosa. Compré también esto de aquí. Que es un soporte... Bueno, esto venía así. Es un soporte para el móvil. Que lleva por los dos lados. Entonces, la verdad es que pega muy bien. Pero mi móvil creo que pesa demasiado. O no sé qué pasa. La verdad. Pero la verdad es que pega bien. Que una vez que lo he pegado, no lo he podido despegar. Eso en el espejo. Y cuando lo he pegado en el móvil, una o dos sí que se me despegaban. Pero la otra bien. Entonces, no sé si es que le tengo que pillar el truco. O tengo que pillar el móvil nivelado. No sé. Bueno, esto me costó muy baratito. No sé si era un euro y cincuenta. Un euro veinte. O algo así. A ver si lo veo. Y os lo digo. Uno cincuenta. ¿Vale? Y bueno, lo voy a dejar aquí para luego ya ver si le pido el truquito y tal. Y ya por último os enseño que en ese chino me compré esto de aquí. Me compré. Perdón que me retire. Me compré esta maleta. Bueno, nos compramos esta maleta de aquí. Es de las pequeñas. De las que puedes llevar de mano en el avión. Junto con el neceser. ¿Vale? Bueno. Colores había muchísimos. Pero es verdad que tenemos una sola maleta. Bueno, no tenemos. Cada vez que vamos a algún sitio o lo que sea. Tenemos que pedir a mi suegra o a mi cuñada para que yo no la deje. Y bueno. Son de estas de cuatro ruedas. ¿Vale? De las que se transportan súper fácil. Y como os digo. Son de las que no hace falta. ¿Cómo se dice? Facturar el avión. ¿Vale? Son de treinta y ocho por veinte por cincuenta y cinco. De dos coma cuatro kilos. ¿Vale? Su precio es de veintitra y veintinueve. Aquí en Jaén por veintitra euros no te compras tú una maleta ni de coña. Y luego cogimos este de aquí. Que bueno, esto si ya lo coge. Si no, no. Esto va aparte. Y bueno. La verdad es que lo vi bien para. No sé si tendrá algo dentro. Porque ya aprovechamos y dijimos. Ya lo llenamos. No. Y bueno. Viene bien pues eso. Como esto tampoco habría que facturarlo. ¿Vale? Porque está un bolso de esto de mano. Que puede meterle incluso la ropa interior. O como neceser. Bueno. Lo que tú quieras. Y este estaba a quince con noventa y nueve. O sea que también estaba muy bien de precio. Y bueno. Este por detrás lleva. Una gomita. Que se la mete aquí a la asa de la maleta. Se la pones por aquí detrás. A la asa de la maleta. De manera que tú llevas la maleta. Y llevas esto enganchado a la misma vez. ¿Vale? Entonces no te molesta. No lo tienes que llevar en la mano ni nada. Y ya os digo que por ese precio. La estuvimos mirando. Llevamos tiempo mirando para comprarnos una maleta. Y es que por ese precio no la habíamos visto aquí en Jaén. Entonces aprovechamos. Por cierto. Luego a la vuelta venía el maletero. Que no cabía nada. Porque encima también se vino mi hermana de Sevilla para acá con nosotros. Para pasar aquí unos días. Y también tuvo que echarle ya su maleta. O sea que iba el coche. Petado no. Lo siguiente. Bueno. Eso por ahí. Este vídeo va a ser largo. Os lo digo eh. Para que no aburráis. Estuvimos en Adidas. Que por cierto. Nos caché una tromba de agua impresionante. Bueno. Le regalé esto a mi marido. Porque siempre me regala él. Pues esta vez se lo he regalado yo. Llevaba tiempo. Muchísimo tiempo buscando esta chaqueta de aquí. Y fíjate que casualidad. Que fuimos a Sevilla. Tiene una tienda exclusiva en Adidas. Aquí no hay tienda exclusiva de Adidas. Aquí lo poco que encuentra en tiendas de deportes. Como Sprinter. O Zona 25. O algo de eso. Y no estábamos en ningún lado. Y bueno. Entramos a una tienda Adidas. Y se cogió la chaqueta. Se la cogió en este color de aquí. Es una chaquetita de estas para entretiempo. Vale. Hombre. Para ahora para limpiar no nos sirve. Una chaquetita de esta de entretiempo. Y estaba a 70 euros creo. Si 69,95. Esto de aquí se le quita. Vale. Va con velcro. Y en la tienda de Adidas puedes pedir otra cosita de estas. Tienes varios modelos que elegir. Que los que puedes elegir. Y se los puedes quitar. Vale. Y bueno. La verdad es que dices. Joder. Que son 70 euros una chaqueta. Pero es que estamos hablando de Adidas. Bueno. Los bolsillos. Lleva dos bolsillitos. Madre mía que refriado tengo. Lleva dos bolsillitos. Lleva con cremallera. Cosa que le gusta muchísimo. Que lleven cremallera. Y bueno. Eso. Que te cuesta 70 euros. Pero que no es una chaqueta muy fina. Que te sirve para entretiempo. Y que además. Te lo puedes poner con todo lo que quieras. Y seguro que a esa chaqueta no le van a salir pelotitas. Ni nada de esas cosas. Segurísimo. Estoy segura. Bueno. Perdonad que salga aquí limpiándome las bocas. Pero es que tengo un trancazo de cojones. No sé qué me ha pasado. Pero he pillado un trancazo de cojones. Bueno. Fuimos también a otra tienda. Que esta le pillaba a mi hermana al lado de su casa. Y fíjate por donde decía que no había entrado. Pero ¿cómo no has podido entrar a esa tienda? Por Dios. Y estoy hablando de Teddy. Ya sabéis que aquí en Jaén no hay Teddy. Y. Pues entramos. Y me compré varias vomitas. Bueno. Teddy. Para los que no sepáis. Y. Porque no hay en vuestra ciudad. Y tal. Es una tienda. Estilo Altair. Pero. Como malo barato. ¿Vale? Compré estos dos marcos de fotos de aquí. De tamaño A4. Con el marco en blanco. Compré dos de ellos. Estos costaron a. 2,30 cada uno. Y los compré para ponerle a la niña. Que no sé si os acordáis. Pero enseñé hace ya algún tiempo. Las cositas estas. Ahora os lo enseño. Tengo que moverlo todo. Las cositas estas. Y todavía no la había encontrado. El marco. Uy. El marco perfecto para. Para esto. Porque quería un marco blanco y tal. Total que. Parece ser que por fin lo he encontrado. Y a ver si se lo pongo y se lo coloco en el dormitorio. Y para eso le compré en los marcos. Ya te digo que aquí en Jaén no había un puto. Marco blanco. Del tamaño de folio. Es que era imposible encontrarlo. Imposible. Y me anduve todos los chinos. Me he andado todas las tiendas. Y es que no había manera de pillar ninguno. Y bueno. Ya todo lo otro que os voy a enseñar. Son gomas de borrar. Para las que. Coleccionéis. O los que os guste. O tal. ¿Vale? Pero incluso a las que no coleccionáis. Y tal. Seguro que os van a gustar. Mirad. Son. Me cogí. A ver. Me cogí esta de lado de aquí. Que traen 10 piezas. Esto creo que fue 1 euro. Si lo pone aquí arriba. Coño. 1 euro. Y bueno. Trae todas estas piezas de aquí. Trae 10. Luego cogí esta de aquí. Que son unas pinitas. También a 1 euro. Si. Son estas piezas de aquí. También súper monas. Luego me cogí esta de aquí. Un hot dog. Súper bonito. También a 1 euro. No. Esta 1,50. Y vi una de unos gatitos. Pero estaba en la caja desarmada. Y luego ya no. No encontré más por allí. Pero eran súper malos los gatitos. Y ya por último. Cogí esto de la patrulla canina. Yo no me sé el nombre de la patrulla canina. Mi hija me lo iba diciendo. Pero yo no me lo sé. Bueno. Cogí este. Cogí este. A ver. Este estaba a 1 euro. Este estaba a 1,25. Y este estaba también a 1 euro. No sé por qué ese estaba a 1,25. ¿Vale? Y eso fue lo que cogí en Teddy. Tenía ganas ya de hacer el vídeo. Para poder guardar todas las cosas. Porque no sabéis la que tengo aquí ya en el dormitorio. Más cositas. Vale. Ya creo que así cositas sueltas no me quedan. Ya me queda lo último. Que para mí es lo mejor de todo el vídeo. Y es que fui a mí. Además, mirad cómo están las bolsas. Porque nos cayó una tromba de algo impresionante. Y fijaros que vienen hasta las bolsas estropeadas. O sea, que de esto no lo voy a ni a guardar. Porque fijaros cómo vienen las bolsas. Bueno. Aproveché para entrar a mí. Porque tenía pensado en hacer un pedido online. Aunque lo que yo iba buscando. Al final no lo cogí. Cogí otras cosas. Pero no lo que iba buscando. O sea, no lo que quería coger en el pedido online. Pero bueno. Me cogí tres cositas nada más. Que fueron. Por un lado. El famoso Jumbo de NYX en blanco. Que bueno. Todo el mundo lo utiliza para ponerlo como prebase de sombra. Y me lo cogí por fin. A 5,90. ¿Vale? Había rebajas y tal. Pero yo. Pues no me fijé. Sabía lo que quería. Punto. Me lo llevé y ya está. ¿Vale? A 5,90 el Jumbo. Luego por otro lado. Me cogí esta paletita de aquí. Que me gustó mucho. A 13,23. Que estaba al 50%. A ver. No. Esperaros. Me quitaron 5,95. ¿No? Puede ser. Bueno. De algo me hicieron una rebaja. No sé. No sé cuál es. Bueno. Me cogí la Off Tropic. Y es esta preciosidad de aquí. Bueno. De estas que son de cartón y tal. Y es esta preciosidad de aquí. No la voy a abrir ahora mismo. Porque os quiero hacer un vídeo con ella. Bueno. Tiene colores de transiciones. Bueno. Este quizás para transición no tanto. Pero bueno. Tiene para fijar la prebase. Colores de transición. Color para dar profundidad. Y luego tienes todo esto de aquí. Para dar un toque de brillo. Y para dar un toque de color. A lo que es el maquillaje. Así que. Perfecto y precioso. Y ya por último. Cogí esto de aquí. Que venía así en un pack. Que esto creo que fue 5,95. Si no me equivoco. Y. Me lo cogí en un tono rosita. A ver si no me he equivocado. Y bueno. Viene lo que es al labial. Con el perfilador. Vale. La bolsita es muy mona. Es de la colección Love de Disco. Ya sabéis que. Que es una colección que sacaron hace ya unos cuantos meses. Y bueno. El. El labial. Es el Electro Sock. Vamos a abrirlo. Y es en el tono Pearl Hell. O algo así. A ver si puedo. No quiero romperle. Lo que es la. La etiqueta. No sé por qué. Pero no me gustan nunca los labiales. Madre mía. Si lo voy a quitar. Se la voy a quitar. Pero porque tiene el nombre aquí abajo puesto. Si no. No se lo quitaba. Y mirar. Y mirar que rosa. No me lo esperaba tan bonito. Me lo esperaba un poquito más oscuro. Para estas rosas Barbie. A mí es que me encantan y me vuelven locas. Vamos a hacernos aquí un swap. Qué bonito. Mirad. Qué cosa más bonita. Dios mío. Vamos a ver el lápiz. Porque aquí a simple vista parece más oscuro. De verdad pensaba que iba a ser un rosa. Pero un poquito más oscuro. Además lo eligió mi marido. Las cosas como son. Vamos a ver. Uy nena. Escuchar como estoy yo. A ver si puede ser que no me lo cargue antes de estrenarlo. Es que no quiero que se me salga la tapa. Que me cargo la punta. Ay. Le ha costado un poquito arrancar. Es un poquito duro. Es el lápiz. No hay por qué se anís ni nada. El labio es un poquito duro. Pero sí es exactamente el mismo tono. Así que. Súper contenta. Me encanta. Bueno. Seguimos. Porque nos quedan los demás. Esto por aquí ya tirado. Esperaros que tiro tique. Tiro plastiquito. Y tiro cosas. Que si no. Me empieza a golear. Bueno. Ya nos vamos a Mac. Es más. Solamente cogí dos cosas. Y una de ellas es una base de maquillaje. Porque no atino con la puta base de maquillaje que yo necesito. Ese día precisamente iba sin maquillar. Y le dije a la muchacha. Bueno. Pues vamos a aprovechar. Que vengo sin maquillar. Mirad como está la bolsa también. Así que esta la voy a tirar. Para que me des con el tono perfecto. Esto ya eres tú la que entiendes. Porque me dijo que tono quieres. Y le dije. A ver. Yo nunca me he comprado una base de Mac. Bueno. Me dio el tono C2. Y cogí la Face & Body. Famosísima de Mac. Y me cogí el tamaño grande. Porque le dije. Como aciertas con el tono. Yo no tengo Mac en mi ciudad. Y pedirlo por internet me sale carísimo. Total. Que me dio el bote grande. Hay otro más chiquitito. Me dio el bote grande. La Face & Body de 120ml. Está a 46,50. Me dio el tono. Como os digo. El C2. Y espero atinar de una puta vez. Con una base en condiciones. Me la probé en la mano. Incluso me probó el tono que había por debajo. Porque. El tono que había por debajo. Y el tono que había por encima. Me las probó los dos. Y fijaros. Me lo he puesto en un lado de la mano. Que no. Fijaros que difuminándola bien. No se nota apenas. ¿Vale? Y yo aquí. Bueno. La verdad es que no lo he probado. Madre mía. Que cara tengo. Mirad. Que si granos. Que si heridas. Madre mía. Que cara de mierda tengo. Bueno. Y ya. Cuando nos íbamos. Vi en caja. Los mini labiales de MAC. Porque me dijo mi marido. Cógete un labial. Pero mirad. Esto eran ya. Cuarenta y tantos pavos. Los labiales de MAC. Están a veintitantos euros. Y no podía hacer ya. Tanta. Tanta cosa. Así que vi. Estos mini. Que salen a diez euros. Y me lo cogí. Este es el Lady. He roto ahora mismo la etiqueta. El Lady. Danger. El 607. Y es como un tono así. Rojo granate. Según la foto. Vale. Rojo granate. Nada. Es un rojo puro y duro. Mirad que rojo más bonito. Las labiales de MAC. Si es verdad. Que son súper cremosos. Y tal. Pero. Los de la talla normal. Son súper caros. Así que bueno. Esto trae. ¿Cuánto trae? Pues no lo sé. A ver. 1,8 gramos. Pero un labial de 1,8 gramos. No lo gastas tú tan rápido. Vale. Y ya cuando estábamos en caja para pagar. Me dio la muchacha. Esto de aquí. Es una muestrecita. Que era la prebase. Strong. Pink. Y es una prebase. Que tiene. Bueno. La verdad es que no me he hecho mucha cantidad. Ya veis el bote que está medio vacío. Es una prebase de rostro. Que te da cierta luminosidad. Tiene ahí unas perlitas. Bueno. No sé si las vais a apreciar. Pero tiene ahí una. Como una luminosidad muy chula. Y. Y ya está. Y me regalo. Esto de aquí. Una muestra medio vacía. Y. Ya no me dejo a nada. Yo creo que está bien el vídeo de hoy. Y las compritas. ¿No? No está nada mal. Así que. Bueno. Que nos vemos pronto en el próximo vídeo. Besazo.